No importa tu etapa, aquí tenemos éxitos para todos. Canal 105. Canal 105, solo éxitos. Esta es HIDG. Canal 105.1. La Vega. Otra estación del Grupo Medrano. The New Hot AC. Canal 105, solo éxitos. Tu mamá cantaba esta. Pero tú cantas esta. Tu mamá cantaba esta otra. Pero tú cantas esta. Ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines. Está buena la mezcla. Canal 105. Solo éxitos. Canal 105, solo éxitos. Era mi reina. La que siempre toca éxitos todo el día. Canal 105. Solo éxitos. Canal 105. Canal 105. Tu música de hoy. Tu música de hoy. Solo éxitos. Canal 105. Donde tus éxitos no paran. Canal 105. Solo éxitos. Si tú te vuelves loca por mí. ¿Qué? Canal 105. Canal 105. Canal 105. Es parte de la historia de tu vida. 105.1. Todo el tiempo con tus hits favoritos. Si le subes el volumen, la cantas. Canal 105. Solo éxitos. No sé si te lo han dicho antes. Esta es más música. Más música. Canal 105. La primera. Canal 105. Lo que debemos saber acerca de la fiebre porcina africana. Es un virus originario de África que solo afecta a cerdos y jabalíes. No se transmite a otros animales ni a los humanos. Por lo que no representa una amenaza a nuestra salud. Además, un equipo de técnicos y veterinarios del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería, con apoyo internacional, ejecutan un plan bien elaborado para controlar y erradicar la fiebre. Comer cerdo sigue siendo seguro y sabroso. Ministerio de Agricultura. Gobierno de la República Dominicana.